Amigos, la situación del país requiere que busquemos mucha información, que hablemos, que discutamos, que tracemos líneas donde podamos encontrarnos. Y hay dos sectores de nuestra situación que tienen mucho que aportar, el empresarial y los economistas. Por aquí tengo a Manolo Cidre, empresario puertorriqueño, que lleva muchos años ya aportando y siendo un poco portavoz de las cosas, sobre todo un gran amor a los productos de Puerto Rico y a lo que es defender las cosas de aquí. Y Marta Quiñones, economista, que también se ha caracterizado por decir las cosas como son, aunque no suenen bonitas en algunas ocasiones. Y entonces el hombre de la calle y la mujer de la calle está como en medio de un fuego cruzado, donde hay opiniones de un lado y de otro, se mezcla la cosa política que la contamina todo también porque uno no sabe las intenciones de los políticos en particular. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, como dije ahorita, ahí fuera de cámara, yo quisiera dejarle la parte económica a Marta, pero de la escuela que yo vengo, y no es muy joven, otra vez repito, siempre he aprendido que antes de un presupuesto tiene que venir un ejercicio de planificación estratégico. Donde usted se sienta con su equipo de trabajo y usted dice, vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer esto, nos vamos a enfocar en esta dirección, y una vez usted culmina ese ejercicio, usted le pone número a ese ejercicio. Lo que estamos mirando en Puerto Rico no es ese caso, estamos mirando en Puerto Rico una ausencia de plan, totalmente, y entonces estamos... Por muchos años, ¿no? Bueno, eso ya es parte de nuestro ecosistema, pero oye, me tiene que venir una primera vez. Y entonces estamos mirando una legislatura y un señor gobernador posiblemente con las mejores intenciones, ¿eh? Pero están mirando el presupuesto como que elimino, que no elimino, que elimino, que no elimino, sin medir consecuencias, sin medir próximos pasos. Y obviamente el pueblo que hemos estado acostumbrados toda la vida a reclamar nuestro pedazo, pues no se puede quedar dado. Y estamos mirando entonces un país que está sumergido en una profunda preocupación, en una profunda incertidumbre, que detiene todo. Pero mirándolo desde el punto de vista de negocio, Silberio, pues sin duda alguna no hay nada que detenga más, y yo creo que Marta en esto nos puede dar una clase, que detenga más la actividad de un negocio que tú sabes para dónde nos vas. Que la incertidumbre. Que la incertidumbre. Así que en esa dirección yo creo que el gobierno tiene que enfocar y mirar cuáles son las verdaderas cosas que hay que cortar. Y aunque esta tarde escuché al señor gobernador hablando un poco sobre cuánto nos cuesta prafa, es que no es prafa, es que no es prafa. Es como tú reduces el aparato público que tú mismo lo has creado de una forma tan agigantada que es insostenible. Y eso conlleva decisiones difíciles, conlleva voluntad, y eso ha sido el común denominador de nuestros últimos 20 años en el país. Mucha gente menciona prafa, menciona las escoltas de los exgobernadores, no necesariamente porque esos sean presupuestos o dinero que vaya a mejorar el presupuesto, sino como mensajes. Porque si no se menciona eso y se menciona becas para estudiantes, entonces yo me puedo imaginar que muchos estudiantes si no tienen becas no pueden estudiar. Si no pueden estudiar se van a la calle, si se van a la calle pueden optar por otra forma de ganar dinero que no es necesariamente lo mejor para la sociedad. El problema es que no tenemos prioridades en este país, como señalaba Manuel. No existe un plan, por lo tanto no existe objetivos, no sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos, no existen prioridades sociales. O sea, las prioridades sociales son las primeras que tú sanas en el presupuesto. Y para hacerlo tú tienes que hacer un presupuesto donde le preguntes a cada uno de ellos cuál es la función social que tú estás cumpliendo y cómo esto beneficia a la sociedad, a la economía y a los diversos sectores económicos que existen. Las políticas públicas tienen que ser progresivas, no pueden ser unas que destruyan a otros sectores económicos. Por ejemplo, lo que estaba mencionando hoy, quita la agricultura. El problema es que destruyes entonces un sector económico que es importante que los rescatemos. Pero ¿a quién le vamos a quitar? A los que no cumplen objetivos sociales, claro. Y para eso se tenían que sentar. Teóricamente el presupuesto se está diseñando desde marzo del año pasado y se supone que en diciembre ya estuviera todo eso cuadrado. Donde se le fuera preguntando por cada una de las agencias cuál es la función. No es el presupuesto. Dime, ¿para qué sirven cada uno de esos programas que tú tienes ahí y cómo redundan en beneficio a la sociedad, o sea, calidad de vida? ¿Cómo mejora la economía y a los sectores económicos? Y cómo entonces todo eso me ayuda a impulsar un nuevo proyecto económico social que vea también por el ambiente, pero que vea sobre todo con todos nosotros los que estamos aquí. Y que le diga a la sociedad y a la juventud sobre todo, quédate en Puerto Rico porque hay esperanza mañana. Y eso no lo vemos aquí. Y cuando hablamos de recortar el presupuesto ahora, significa que están improvisando, que no han hecho nada y que lo que están ahí simplemente es jugando el paso, jugando pelota ahí. Cuando ese no es el juego, el juego es un juego de planificación estratégica que se debió haber establecido desde el año pasado con el mismo presupuesto que tenías el año pasado. Y si aumentaban los recaudos, entonces era que ibas a darles a las otras cosas que quedaban en segunda prioridad. Pero las prioridades sociales tienen que estar claras. El desarrollo económico es prioritario, el crecimiento económico es prioritario, pero la seguridad de toda la sociedad también. En el caso de lo que está sucediendo en estos días, me preocupa que la discrepancia entre me debiste aprobar esto y no me lo aprobaste, y se generan unos bandos, desvían un poco la atención de la responsabilidad de cada sector, de la legislatura, del ejecutivo. ¿Hay alguna iniciativa que se puede tomar el legislativo, las cámaras, para proponer un presupuesto versus esto de los recortes? Muy importante, el gobierno al final del día es quien pone y quita. Así que vamos a empezar por la amenaza número uno, los despidos. ¿Por qué no nos atrevemos a poner un sistema de mérito en el servicio público? ¿Por qué no nos atrevemos a eso? ¿Qué significa el servicio de mérito en arroz y habichuelas? Ahora, vamos a medir la eficiencia, y el que esté alineado a la eficiencia del plan, se queda en el gobierno, o se emplea en el gobierno, y el que no esté alineado, que muchos le llaman batata, otros le llaman un montón de nombres, pues no puede estar en el servicio público, o es que acaso el servicio público es el receptor de la mediocridad, pues definitivamente ha sido lo que pasa, y la realidad es que en el gobierno de Puerto Rico, y lo sabemos todos, hay gente comprometida, hay muchas, pero también hay mucha gente escondida, que están ahí por simplemente acumular un empleo, y no pasa nada más. Pero entonces cuando van a recortar, no quieren recortar a esa gente, porque por ejemplo hablan de educación, y dicen, quiten maestros, pero el problema no son los maestros, el problema son los gerenciales que están allí, que de 15 que hay, 7 están trabajando porque son de este partido, y los otros 7 están descansando, entonces éticamente no se evalúan que le están robando al pueblo de Puerto Rico, cuando tú no haces tu trabajo, estás robando, significa que eso lo puedes recortar, porque si no funcionan en un momento, tampoco funcionan en el otro momento, y lo dejas en 7, porque entonces ahí es que está, no la grasa, ahí está toda esa politiquería que hemos metido, y que no estamos evaluando, o sea, persona que no esté trabajando y cumpliendo su amor, debe ir para afuera, independientemente de su ideología política, y lógicamente porque tu deber ahí es cumplir tu deber, ser una persona íntegra, cristiana, que no te está robando el dinero, que vas a trabajar, que vas a demostrarle al pueblo de Puerto Rico que tenemos el interés de construir a Puerto Rico, por lo tanto esa persona es útil a la sociedad, es útil al pueblo de Puerto Rico, y por ahí empezamos a evaluar, y lógicamente, volvamos nuevamente, los objetivos, cuál es el objetivo social, queremos que crezca la economía, queremos crear microempresas, pero por el otro lado las destruimos, queremos empresarios de la agricultura, pero por el otro lado los amenazamos, queremos que la gente sea feliz, pero seguimos amenazando sus empleos, así no se construye un país, la esperanza se nos muere. Y es importante, y otra vez, a mí me encantan las revichuelas, hay tres letras que yo quiero que el público que nos está viendo a la noche de hoy no las olvide, la C, la O y la N, y en cada cosa que haga el gobierno debe plantearse si es conveniente, si es oportuno y si es necesario, en esa base, y lo segundo y muy importante, es imposible, sin la ausencia de un plan económico vigoroso, aspirar a más ingresos. Y tercero, y no menos importante, ya es hora que invirtamos en el desarrollo económico, mucho más de lo que hemos invertido en el desarrollo económico. Esto no es cuestión de incentivos, es cuestión de invertir en el desarrollo económico. Y yo creo que este ejercicio, que nos ha traído a una discusión que en muchos casos parece una perreta de niños chiquitos, yo creo que esta discusión debe de producir, si el pueblo se apodera, un país mucho más apoderado de su futuro, de lo que hemos estado hasta ahora. Y organizado, y dejarnos de las pequeñeces políticas, no es culpa ni de los seis, ni de nadie, es culpa de todos nosotros que no nos hemos puesto en nuestro lugar, y le exigimos al gobierno responsabilidad. Ahí están los puntos para el análisis y para la reflexión, Gerardo. Gracias, Marta. Gracias, Manolo. Gracias.